¿Te gustaría crear este tipo de textos? Como tú podrás apreciar, yo ya hice algunos ejemplos para poder mostrarte los diferentes modelos que yo he creado con inteligencia artificial con ideogram.ai Como podrás ver, nosotros tenemos diferentes modelos, pero hoy te voy a enseñar a crear este tipo de textos con diferentes modelos. Sin más, empecemos. Y bien, lo que vamos a hacer es irse aquí a nuestro navegador. Nosotros aquí vamos a inscribir, vamos a buscar, aquí nosotros vamos a buscar ideogram. Esta es la página. Nosotros vamos a hacer clic aquí en la página. Ustedes por primera vez, yo se los voy a dejar el enlace en el video de abajo de esta página. Esta es la página de ideogram.ai. Ustedes van a registrarse con su correo. Posiblemente cuando ustedes se registren, les va a llevar a una lista de espera. Hay veces, bueno, para mí y para que me aprueben, a mí me ha demorado tres días creo. Pero me han comentado de que a veces a la hora o a las dos horas ya les aprueban. Entonces, una vez que ya les aprueban, ustedes van a poder ingresar. Yo para este ejemplo ya tengo una cuenta. Obviamente que ustedes se van a crear una cuenta. Como yo ya les dije, yo ya tengo una cuenta y lo que voy a hacer es loguearme. Loguearme con mi correo. Y listo. Estamos dentro de la página. Una vez que estén dentro de la página, ustedes se van a encontrar con diferentes modelos. Entonces, lo que van a hacer es irse esta parte. Aquí les nos está explicando que nosotros podemos crear imágenes de forma horizontal, de forma cuadrada y vertical. Como podrán ver ustedes, aquí tenemos diferentes modelos y diferentes imágenes que han creado muchas personas. Pero, lo que yo les voy a explicar un poco de la plataforma. Aquí, si nosotros ingresamos aquí, traducir español. Aquí están todos los recientes. Todos los recientes. Tendencias. Aquí hay un poco también de tendencia. Los imágenes que recién han creado. Aquí está tendencia. Bueno, el siguiente. Y arriba. Y aquí también tenemos un día, cuatro días, semana o un mes. Con verano. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es... No sé. Ustedes van a explorar. Lo que van a hacer es cambiar solamente el nombre. Y cómo van a cambiar. Si ustedes buscan un modelo que les agrade. Lo que van a hacer es irse a esta parte de aquí. Lo que van a hacer es... Lo vamos a traducir en inglés. Y remix. Listo. Aquí está. Aquí es donde van a cambiar ustedes solo el nombre. Como podrán ver, esta parte me dice... Creo que dice champial. O chantal. Chantal. Entonces, lo que vamos a hacer es irse aquí a remix. Y vamos a cambiar aquí chantal el nombre. Aquí vamos a colocar solo un... Ay, perdón. Un nombre. Voy a colocar... María. El nombre que se me ocurre. Y lo que vamos a hacer es generar. Generar. Y aquí por defecto uno está creando tres imágenes. Tres imágenes. Vamos a esperar. Como pueden ver, esta parte me dice 18%. 21%. Ya va cargando. Para que llegue al 100%. Para que nos pueda crear las imágenes. Ahí ya está. O sea, es... Bueno. Pero tiene que llegar al 100%. Como podrán ver, ya está el 72%. 77%. 81%. Y 100%. 100%. Aquí están las imágenes que nos ha creado. Como podrán ver. Todas las imágenes que ustedes van a crear. Si ustedes van a ingresar a esta parte de aquí. Donde dice aquí me. Yo voy a hacer clic ahí. Y aquí están las imágenes que yo he creado. Entonces, se les va a llevar esa parte. Entonces, vamos a entrar de nuevo a esta parte de aquí. Home. Y así. Yo les sugiero que exploren un poquito la página. Para otro ejemplo más. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo. Lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre. Ahora, si es que ustedes quieren crear desde cero. Lo único que van a hacer es, pues, traducir. Irse aquí a su nueva navegador. Van a escribir aquí traductor. Traductor. Y aquí lo traducen lo que ustedes deseen crear. Entonces, una vez que ya pongan, pues, el texto de lo que ustedes deseen crear. Pues, ¿no? Se les va a crear la imagen. Con el nombre que ustedes deseen. Aquí hay muchas imágenes que ustedes pueden ver. Ahora vamos a buscar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Hay diferentes modelos. A ver. Vamos a ingresar acá. Vamos a cambiar. A ver esto. Remix. Nos vamos aquí a Julieta. Aquí vamos a poner. A ver. Vamos a poner aquí a Remix. Remix. Julieta. Vamos a cambiar por María José. No, por... A ver. Nombre que se me ocurre. José. 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 Luego hacemos generar. De nuevo, aquí nos está generando por defecto las cuatro imágenes. Esperemos un rato. Ah, perdón. Era este... José. Lo que pasa es que nosotros hemos puesto... Era bueno, como era una imagen de una mujer. Nosotros hemos puesto el nombre de un hombre. Como podrán ver, aquí nos dice José. Mejor vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a buscar a este. Lo que vamos a hacer es copiar todo esto. Perdón. Vamos a volver donde dice Remix. Vamos a copiar todo esto. Vamos a pegar. Español. Aquí nos dice Español. Alicia. Nombre en 3D. En colores. En colores. Pastel. Fondo de escritorio. 3D. Lindo bebé. Con unicornio. Con flores en la cabeza. Burbujas flotantes. Lindas flores. Y pequeños detalles. Entonces, lo mismo. Nosotros vamos a llevar todo esto. Pero en inglés. Ustedes, como lo digo. Ustedes ya van a traducirlo. De la forma que ustedes quieren crear. Lo que yo voy a hacer es ir... Ay, perdón. Esta parte. Voy a pegar el texto aquí. Y voy a hacer de forma vertical. Para este ejemplo. Este dato hemos creado en forma cuadrada. Ahora vamos a crear en forma vertical. Esto lo que vamos a hacer es... Donde dice aquí Generate. Vamos a colocar Generate. Generate. Lo mismo. Hay que esperar. Porque aquí nos están creando las cuatro imágenes. Esperemos. Que nos termine de crear. Pero. Ustedes pueden explorar la página. Como podrán ver. Aquí nos ha creado cuatro imágenes. Nosotros empezamos acá. Aquí están las cuatro imágenes. Entonces. Ustedes. Como les digo. Tienen que explorar. Ver cuál la imagen les gusta. Y lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre. Y nada más. ¿No? Y como les decía. Pues aquí nos puede. Este. Podemos generar de forma vertical. Cuadrado. Y horizontal. Nos indica. Podemos crear de forma horizontal. Aquí hay diferentes modelos. Entonces. Como yo les explicaba. Aquí. Justamente hemos acabado de crear esta imagen. Esto igual. Como podrán aquí. He hecho ya varias pruebas. Entonces. Sinceramente. Es maravilloso. Maravilloso. Esta página. Como podrán ver. Aquí tenemos diferentes modelos. Para poder seleccionar. Y cambiar. Solamente. El nombre. Diferentes modelos. Entonces. Si te gustó. Este video tutorial. Dale like. Suscríbete a mi canal. Vamos a seguir subiendo más contenidos. Y nos vemos. En el siguiente video. Chau chau. 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 Chau chau chau. CC por Antarctica Films Argentina